David a la una, David a la dos, música para David Hola mi compa, a toda esa gente bonita que me acompaña Quien es pobre se humilla la gente, quien es rico te trata muy bien Un amigo se me escapia, porque pobre ya lo quito siempre Ahora tiene dinero de sobra, por costales le pagan al mes Por la joya que brilla en su pecho, ahora todos lo ven diferente Para un poco de preso, no pasa porque trae carro del año Ya lo tengo de peso Lo pensé el gobierno de abajo, pero él no deja de trabajar A los ángeles va cada rato, y regresa con los dineros Él sirve ordenes desde arriba, la cumple como de jugar ¡Esta es la copa! ¡Esta es mi copa Jessy! A proña se acostumbró, y por eso no le teme a nada En un corvo ese espacio tranquilo, por Tijuana y por Guadalajara Por los ángeles y sacramento, y también por las vejas de bala Con la mafia se gana dinero, pero se necesita valor Porque aquí no hay ningún parentesco, no se perdió y te dijo un error Siempre te ando rifando el pellejo, con las leyes o con el patrón ¡Ahí está viejón! Bueno ahí tuvimos esta tarde, dice, esta noche A ver, el chico que me acaba de pedir una canción, ponla por favor ¡No me lo sé, no me lo sé, no me lo sé, no me lo sé